Expedientes MN, su servidor, Leonardo Ferreira, y me da mucho gusto enlazarnos con Octavio Martínez, reportero colaborador de Proceso. Mi querido Octavio, gracias por estar con nosotros en Expedientes MN. A ver, y pláticame, ¿qué experiencia te dejó como persona, claro, también como periodista, por supuesto, esta investigación sobre los terrenos millonarios de la familia de Barlet en el Caribe Mexicano? Adelante, adelante, por favor, Octavio. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, gusto saludarlos desde nuestra querida playa del Carmen Quintana Roo. Pues creo que nos deja un grato sabor al haber escrito este texto, pese a todo lo que se ha dicho en redes sociales y todo el hate que por ahí se ha recibido principalmente en X, Twitter. Pero bueno, como reportero nos deja una situación de evolución en cuanto a la escritura, en cuanto a la investigación, en cuanto a poder hacer uso de fuentes de este tipo, que rayan en expedientes, en documentos legales, y que por supuesto, en este mismo sentido, también comunicarles, decirles que fueron papeles que se obtuvieron de manera legal para poder escudriñar el actuar de un servidor público de este tamaño como lo es Manuel Barlet. Oye, Octavio, me llama la atención la manera como respondió el presidente. Primero, uno o dos días no dijo absolutamente nada, cuando ya era una bomba mediática en los medios, esta información, esta investigación que tú hiciste de todos los terrenos y propiedades de la familia de Barlet. Y finalmente, cuando otro periodista le cuestiona al presidente qué opinión tenía después de que dos días no dijo nada, pues dijo, ah, pues este, es que el proceso no nos quiere, nos quiere perjudicar. Digo, porque el presidente sí critica, pero no le gusta que lo critiquen, y más cuando dices tú cuando hay documentos finalmente fehacientes, documentos legales. Y la respuesta que da es, pues ahí vayan a la fiscalía, si hay algo que quejarse, cuando finalmente la fiscalía no resuelve nada. 99% de los casos se mantienen en la impunidad. Y muchos casos, además, pues muchos delitos ni siquiera se denuncian en México. Y además, la graciosa huida, ¿no?, de Manuel Barlet cuando los reporteros le dicen, ¿qué pasó con esos terrenos? Chú, 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 chú. Esa es su respuesta. ¿Qué te deja esto, Octavio? Sí, mira, lo que comentaba con otros colegas era algo que ya esperábamos, esa respuesta del presidente. Pues todo el sexenio proceso ha sido objeto de sus ataques. Entonces, creo que el presidente esperaba que de algún modo Proceso actuaría en una línea diferente, pero la verdad es que Proceso, con esa larga tradición de sus fundadores y ahora su continuidad, pues sigue estando en esa línea de gestionamiento al poder, ¿no? Que es lo que ha estado llevando y, pues, en esta ocasión vuelve a mostrar algo de su línea editorial. Y quiero decirlo, luego me refiero a nosotros, porque en efecto es plural lo que yo quisiera decir. Aunque yo escribí el texto, yo lo investigué aquí en Playa del Carmen, pero hubo un fuerte acompañamiento editorial por parte de, principalmente de mi jefa de información, de jefe de corresponsales en proceso, por parte de los editores, que prácticamente estábamos desde mañana, tarde, noche, tratando de dejar muy limpio el texto, ¿no? Entonces, pues, regresando a lo que me preguntabas, pues, esta situación ya lo esperábamos, sería, era lo que iba a decir el presidente de algún modo. Y también, pues, como tú comentas, ¿no? La verdad que, aunque se presenten denuncias, sabemos que el actuar de las fiscalías, o sea, que se digan que son organismos autónomos, que siempre se van a alinear al poder que los pone en turno, porque desafortunadamente, pues, esta autonomía de las fiscalías, tanto a nivel estatal como la general de la República, carecen de esta situación de, verdaderamente, de ese ejercicio, esas facultades para investigar los delitos, porque están supeditados al poder en turno. Oye, Octavio, pues, este tipo de investigaciones, pues, finalmente contraponen lo que el presidente viene diciendo ya desde hace seis años, prácticamente, de que en su gobierno no hay influyentismos, que en su gobierno no hay protegidos, que en su gobierno no hay impunidad, no hay corrupción. Y, finalmente, pues, ya en recta final del sexenio, pues, yo digo, a lo mejor no pasa nada, como comentamos, porque la fiscalía no está demostrando nada, pero el quemón, digo, el quemón presidencial y el quemón, pues, con uno de sus principales hombres, a pesar del antecedente en sexenios atrás, de lo que ha representado, pues, Emanuel Barlet en el país, en la política del país, pues, en verdad que, pues, yo no sé, la verdad, si sientan algo de culpa o remordimiento, tal vez no, pero, pues, ahí están las pruebas, ¿no?, en recta final del sexenio, y es donde finalmente, pues, se demuestra lo que puede hacer un buen periodismo de investigación, Octavio. Claro, es una situación de algo de, pues, vergonzoso lo que pasa en este país, personajes de ese tipo se enriquezcan de una manera tan evidente con el uso de sus facultades públicas, y, pues, en este sentido, y que no pase nada, que todo quede impune, porque precisamente dándole seguimiento a este tema aquí en Quintana Roo y todo este entretejido, también nos estamos dando cuenta que no ha pasado nada, solo hay, pues, está el gobernador Roberto Borja Angulo detenido, el cual fue un poco de contexto en lo que ocurrió en ese momento con Enrique Peña Nieto, pero no ha pasado nada, y, pues, a razón de que esta persona, en este caso el servidor público, director de la CFE, pues, vamos, han pasado sexenios, y él sigue ocupando cargos de alto nivel, ¿no? Precisamente hoy nos estamos entrando, esta tarde, que se acaba de abrir un proceso en contra de Javier Corral en Chihuahua, por un enriquecimiento ilícito por cuatro millones de pesos, por una adquisición igual de bienes inmuebles de terrenos, y en el caso este, haciendo la comparativa, esto fueron más de 164 hectáreas, y por una cantidad que sobrepasa a lo que el exgobernador de Chihuahua se le está investigando, sobrepasa en cantidades, y aparte de que fueron a precios muy bajos, seguimos insistiendo, ellos adquirieron los terrenos a precios demasiado bajos, y por ahí me decían, bueno, si el presidente dice, se le quiere dar contexto con el tema del Tren Maya, aunque se le quite el tema del Tren Maya y el contexto del Tren Maya, continúa ahí la situación de irregularidad, esa situación que seguimos cayendo en un supuesto de delito que viene relacionado con el tema del despojo del patrimonio del Estado de Quintana Roo, y por ahí ayer, en un programa a nivel nacional, igual se me recitaban los datos, yo sí quiero decir que, por supuesto, me buscaron a la réplica, pero estos datos fueron obtenidos de manera legal, fueron obtenidos los polios, están ahí, y se hablaba de que incluso la exfuncionaria Claudia Romanillos, implicada en la venta a cero pesos de este terreno de 3.8 hectáreas, a favor de Julia Pala, ella está detenida, lo cual sí quiero decir aquí con ustedes, no está detenida, ella nunca ha sido detenida, incluso hoy volvimos a preguntar en la Fiscalía General de Quintana Roo sobre su situación legal, y nos confirman que ella no está detenida, y no se sabe a ciencia cierta de su paradero, pese a que existen carpetas de investigación en su contra. Fíjate que me llama la atención el silencio de las autoridades, siendo tan cuantiosos los terrenos que fue acumulando la familia de Barlet desde el sexenio anterior, y con este sexenio, me está llamando la atención lo que estás comentando de esta acusación hacia el exgobernador Corral, allá en el norte del país, que también por ahí le descubrieron un terreno, obviamente de un tamaño muy menor a lo que dices tú, de estos terrenos de la familia Barlet, y yo no sé si se haya quedado, mi querido Octavio, algo en la madeja en esta investigación que hiciste de los terrenos en el Caribe Mexicano de la familia Barlet, que tal vez por tiempo o por la situación que sea, pues a lo mejor hay más terrenos, y a lo mejor no solamente en el Caribe Mexicano, a lo mejor en muchos otros lugares, y a lo mejor no solamente estamos hablando pues de un servidor público, ¿cuántos habrá a nivel nacional? Y ha habido a nivel nacional en los últimos sexenios que son ricos en terrenos y en propiedades a nivel nacional, pero al menos las autoridades no informan, tiene que haber un medio de comunicación para decir cómo está el asunto, y qué hacen las autoridades, pues hacen que la Virgen les hable. Sí, en este país en la cual no pasa nada, en la cual incluso el periodista es perseguido, es calumniado, mandan a sus ejércitos de bots a las redes sociales, y toda esta situación, no nos ofende la verdad que esto de lo que ocurre con los reporteros, al menos a título personal, pero sí da mucho de qué hablar en este país, en la cual en vez de que ya se estuvieran ejerciendo estas facultades de investigación por parte de la Fiscalía, mejor se dediquen a descalificar cuando existen las pruebas, que ojalá pase algo con este texto que escribimos, es lo que esperamos, que haya ese impulso procesal para que las autoridades ministeriales hagan algo por esta situación, porque en caso contrario, pues solamente está dando pie y está creando antecedentes para que otros servidores públicos en un futuro vuelvan a realizar lo mismo y bueno, no va a pasar nada. Oye Octavio, y ya que estás en esta línea, te interesará pues el tratar de seguir investigando, pues no solamente de la familia de Barley, tal vez otros servidores públicos de este sexenio o del sexenio anterior, pues que tengan ahí propiedades no reportadas, porque ya ves que a la hora de la hora en sus declaraciones, pues dicen una cosa y a la hora de la hora les investiga uno y es mucho más y no solamente en un político, son muchos. Nosotros vamos a continuar con nuestra labor periodística, esto ya nos emocionó la verdad como periodistas, vamos a seguir haciendo esas diversas consultas en el registro público, buscando empresas, que prácticamente eso nos dedicamos, ¿no? Cotidianamente estamos revisando documentos y pues siguiendo a veces ciertas pistas, ciertos pitazos como por ahí nosotros decimos, ¿no? Vamos a ver si vamos a seguir, vamos a seguir desmenuzando esto, porque hay mucho todavía que contar en estos días, algunas personas me han buscado para ver si se puede investigar otras situaciones similares de servidores públicos que han estado siendo beneficiados, incluso que están muy relacionados con el gobierno de la 4T. hablamos de exgobernadores de Quintana Roo, por ahí de un hoy embajador de México en Canadá, está siendo señalado acá con ciertos despojos en zonas igual muy favorecidas en plena Riviera Maya y que también están muy cerca de estas, de las vías del tren Maya. Entonces, pues vamos a seguir nosotros dándole. Fíjate, mi querido Octavio, es que es increíble, digo, mientras hay una pobreza extrema y mucha gente la está pasando mal, no le alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica teniendo un salario, en fin, y que estos hombres anden en sus albercas, en sus carritos de golf, en sus mansiones. Bueno, a ver, mi querido Octavio, te pido que continúes un minutito más con nosotros. Te voy a hacer otras preguntas, pero para eso vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla, le pedimos a nuestro invitado Octavio Martínez, reportero colaborador de Proceso, responder las siguientes preguntas solo con un sí o con un no, no más, sí o no, ¿te parece bien? Sí, ok, ok. Vamos a la pregunta número uno. ¿El combate a la corrupción e impunidad ha quedado más en el discurso político que en los hechos? Sí. Vamos a la pregunta número dos. ¿De poco sirve el combate a la corrupción si la inmensa mayoría de los casos no se resuelve? Sí. Vamos a la pregunta número tres. La corrupción y la falta de investigaciones sólidas ante los delitos son focos rojos que debilitan el Estado de Derecho en México. Sí. Vamos a la pregunta número cuatro. De acuerdo con los números en materia de combate a la inseguridad y corrupción hemos vivido un retroceso como país. Sí. Y vamos a la última pregunta la número cinco. ¿Crees que el siguiente gobierno actuará con más honestidad? Me reservo. Me reservo a esto. Es cuestión de ver, ¿no? Como dicen el beneficio de la duda. Gracias me quiero Octavio Martínez reportero colaborador de Proceso por haber estado con nosotros en la experiencia. te mandamos un fuerte fuerte abrazo y felicidades por esta investigación. Gracias a ustedes fue una semana muy movida y un placer aquí estamos para lo que necesiten. Gracias muchas gracias Octavio. Bueno nosotros seguimos con la información